Yo sé de muchas alegres que se amanece tomando con su botella de vino Y se van a acabar volando ¿Quién sabe quién soy? Pregúntense no a tu pido Yo sé de muchas alegres Del cielo favorecido ¿Quién sabe quién soy? Pregúntense no a tu pido ¡Eres como la sentida! ¿Quieres que venir por fuera? Si quieres que otro te goce ¡Dime de Dios que me muera! ¿Quién sabe mi madre? ¿Y quién se duela de mí? Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Por una baraca nueva, no sé si se abre en el hogar A ver si conmigo duele Hasta el bonito de atrás Por esa madre me despido Abrí a leer un canto verde Y aquí se acaba el canto Por eso del muchacho Por eso del muchacho